Ya tú sabes cómo va A discreción Ya está aquí Killer Music Que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos El ojo de una herida De tu miedo ¿Quieres quedar? O que se lo meta O que se lo meta Mezclas en formato HD El alto calibre El prodigio El alto calibre El alto calibre Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces boletos que tienen instinto a mi sida Así hago una panza, te lanzas pues trabajas con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni en mien estos días No, no hable por el agujero, no, respeta a los tipos primero Crees que es porque soy rapero, voy a tener miedo pa' darte coquero Para, 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 para Para, 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 para Hoy es noche de bebé, 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 me quiero emborrachar, emborrachar Hoy yo voy a amanecer, amanecer Hoy yo voy a amanecer, 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 amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comentarios y polémicas que han servido para hacernos sentir sin estar presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sonamos preciso Juegando duro, sin miedo, Chile Music Pulverizando a los falsos y pocos serios Música Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla 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 Y lo más importante, que sobra talento para exportar, conquistando con buenas mezclas Desde Belta a Bacuro, Venezuela Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí, desde tu marido te botó, ya me montaron ese chico Porque tú no te sabes mover Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy Yo la pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora dale Ahora dale Ahora dale Te fue Te fue Ahora dale Pum, 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 Memes Mix Tu vagina mi te queda 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 mi te queda Tu vagina 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 mi te queda